Jennifer Lawrence expone brecha salarial de Hollywood Durante una entrevista para la revista Vogue, Jennifer Lawrence expuso su inconformidad sobre la diferencia de salarios que se dan tanto a los hombres como a las mujeres en la industria del cine. Pues no secreto que Jennifer es una de las actrices que desde inicios de su carrera se ha preocupado por los derechos, igualdad y trato a las mujeres. Por lo que el tema económico es algo que ahora decide exponer debido a la remuneración que se le da a su trabajo en comparación con otros compañeros de elenco. Lawrence reconoció que los actores de su estatus son sobrecompensados a menudo por su trabajo. Sin embargo, eso no hace menos frustrante el no cobrar lo mismo que sus coestrellas masculinas. No importa lo mucho que haga, de todas formas no me van a pagar tanto como a ese tipo, ¿debido a mi género? Comentó Jennifer a la revista una vez que se tocó el tema de las ganancias que percibió en la cinta No Miren Arriba, en donde compartió escena con el también ganador del Oscar Leonardo DiCaprio. Por ese proyecto, Jennifer Lawrence recibió 5 millones de dólares menos que su coestrellar, quien cobró 30 millones. Pese a la diferencia de pago, la intérprete estadounidense afirma que el trato entre ella y DiCaprio fue amable y cortés todo el tiempo. E incluso, Leonardo abogó para que se le diera a ambos crédito principal por su participación y actuación en la película. Pero a pesar de esta acción, para la actriz y productora Lawrence le era incomprensible el por qué no había una igualdad en su pago. Creo que teníamos algo llamado Laverne y Shirley, que es este crédito que inventaron en donde el crédito es igual, pero creo que tal vez en algún punto lo confronté y lo llevé más allá como, ¿qué pasa si no es igual? Su lucha por percibir lo mismo que los compañeros de escena masculinos no es actual, pues afirma que en otros proyectos le ha pasado lo mismo, tal es el caso de Escándalo Americano. La actriz ganadora del Oscar, a pesar de estar catalogada como una de las mujeres mejor pagadas, aún le sigue ofreciendo que los salarios no sean los mismos para hombres y mujeres, quedando por debajo lo que se le da a sus compañeros hombres. En la entrevista también agregó que se peleó con su familia a causa de los ideales conservadores que tienen. Tras la anulación del caso de Roe vs. Wade, que aseguraba el aborto libre en Estados Unidos. ¿Cómo puedes criar a una hija desde pequeña y no creer que merece igualdad? Finalmente, Jennifer explicó que en más de una ocasión ha dudado en negociar la cantidad que le pagarán, pues no quiere que la consideren como difícil o mimada. Escríbenos en los comentarios tú qué opinas sobre la desigualdad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arrobaexagdl, para estar al tanto de la vida de los artistas. Yo soy Andi Ñiguez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!